Bueno, la presento yo, soy Sergio Núñez, tengo un estudio que fundé inicialmente en el año 1981, en este momento se compone de 12 abogados, me acompaña Fernando Flores, mi socio, y mis dos hijos abogados firmes junto al cañón, participando en muchas actividades, tanto de Istefano como de otras organizaciones, tratando de darle marco y salida a la difícil coyuntura que nos toca vivir. Les cuento un poquito, esto es el resumen, lo que están viendo es el resumen de la charla. Hago un paréntesis, cuando hablo de normativa vigente, esta charla fue creciendo, porque afortunadamente teníamos normativa vigente, era desvigente, venía después la nueva normativa vigente y la desvigentizaban, y así terminamos con una serie de modificaciones. Voy a tratar de no aburrirlos mucho con lo pasado y dedicarme a lo que está vigente ahora, pero bueno, la verdad que esto es así. Y con respecto al impacto en la empresa, bueno, todos ustedes deben saber lo que están sufriendo algunos, que no son los exceptuados, y otros que tienen algunas dificultades, porque no siendo exceptuados tampoco tienen el volumen necesario. Hablar y ver un poquito los casos de licenciamiento y los casos individuales. Pensar un poco en el día a día, pero creo que tal vez en este foro, que nos podemos prácticamente ver face to face y uno a uno, me gustaría también darle un tiempo al final para las preguntas, los aportes y las empatías colaborativas que cada uno nos podamos hacer. Así que bueno, vamos empezando, si esto funciona. Tranquilo, tranquilo. No, Claudio, no queda vacía, no queda vacía. No, 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 pero está pasando bien, va bien, va bien. Bueno, yo soy representante de la Unión Industrial Argentina, soy el secretario del Departamento de Política Social de la Unión Argentina y represento a la Unión Industrial Argentina en la OIT, en la Asamblea Anual todos los años. Y digamos que la OIT generó y vio estos problemas con un documento que presentó hace 15, 20 días. Fíjense la envergadura de la pandemia. Prevé un desempleo de 25 millones de puestos nuevos. Dice la OIT que la única manera de morigerar este impacto es con acuerdos políticos de amplio alcance. Algo parecido a lo que están haciendo algunos países europeos con apoyo económico y demás. Algo un poco menos parecido a lo que está haciendo el gobierno argentino, porque por nuestras restricciones presupuestarias tenemos poco margen de subsidio a los que estamos golpeados, particularmente en lo económico, en esta gran crisis. Y después la OIT propone ayudas financieras, reducciones fiscales, otorgar vacaciones, subsidios, cosas que todavía en la Argentina no pudimos ver. Pero fíjense el número de abajo. Prevé pérdidas salariales exclusivamente de 860 mil millones de dólares a 3,4 billones. desde la pandemia hasta diciembre del 2020. Son cifras que asustan, sinceramente. ¿Hay chance de que la presentación la pueda tener cada uno de los participantes o no? Sí, hay chance. Lo que le pido es consumo privado, no subsidio privado y demás. Totalmente. Esto es confidencialidad, como solemos hacer. Después, cuando termina, le mandamos el mail, les mandamos la presentación a los que nos la piden. Gracias. No, por favor. Bueno, el 12 de marzo se declara la pandemia, la declara la Organización Mundial de la Salud. Muy rápidamente, al día siguiente, ya el Gobierno Nacional saca el decreto 206, que establece los viajes a zona de riesgo con determinados casos, determina cómo es el caso de contacto estrecho, determina algunas normas de restricciones y pautas sociales de funcionamiento y también determina el aislamiento sanitario de algún tipo de personas, generando incluso un listado de casos de riesgo y demás. Después viene la resolución 202, que empieza a tallar, ya es una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, empieza a tallar estableciendo goce íntegro de remuneraciones para los aislados, impulsa el teletrabajo y lo impulsa sobre un pacto de buena fe para que los empleados trabajen. De esta resolución, algo queda vigente, que es el impulso al teletrabajo y queda vigente todo el tema de, lamentablemente para algunas empresas que están en este momento sufriendo dificultades financieras importantes, el pago 100% de los aislados, pese a que han dado algunas soluciones en el decreto 3.3.2. Posteriormente viene la resolución 207, que suspende el deber de asistencia con goce de remuneraciones a las personas de riesgo, que en ese momento eran los mayores de 60 años, las embarazadas y algunos grupos de riesgo taxativos, que acá hay una enunciación, pero después esto se fue agrandando. Hay otras enfermedades, pero ya los primeros dos renglones le dan una pauta de lo que estaba pasando en ese momento. Parecería que desde que empezó la pandemia pasó un año y la verdad que se desfijan, estamos a 20 días. Es sinceramente una vorágine de resoluciones, novedades y acciones que generan sinceramente grandes dificultades para todos los participantes. Después viene una resolución que es la 21 de la Secretaría de Riesgo de Trabajo, simplemente a modo informativo para los que tengan empleados y trabajadores con teletrabajo. Es importante comunicar a la RT la existencia del teletrabajador, por decirlo de alguna manera, denunciar su domicilio, la jornada y de esa manera va a quedar cubierta la empresa y el trabajador de este tema. También es muy importante que se reglamente el teletrabajo para evitar cualquier tipo de circunstancia y lo más importante es que se reglamente como excepcional. Porque si no se reglamentara como excepcional entraría en vigencia esta otra resolución antigua de la Supervisión Intendencia de Riesgo de Trabajo del 2012, que exige silla ergonómica provista por el empleador, los matafuegos, el botín de primeros auxilios, un mousepad, el manual de buenas prácticas, la posibilidad de inspección al hogar. Bueno, con el carácter excepcional de la pandemia todo esto se elimina. Ergo, es importante que todos y cada uno mantengan ese reglamento y en ese reglamento, además de establecer las funciones del trabajador, que cualquier abogado, incluso nosotros se lo podemos proporcionar, ese reglamento tenga la característica de excepcionalidad por la pandemia que tiene una serie de franquicias y condiciones menos exigentes que lo habitual. Estas resoluciones, como estaba diciendo, son muy difíciles de cumplir y el reglamento es importante para esa certificación. Bueno, hasta acá, esta transparencia es justamente para hacer un pequeño intervalo, hasta acá, los trabajadores que no trabajaban eran la excepción, que eran los grupos de riesgo, embarazadas, los que venían de afuera que quedaban aislados, los que estaban conviviendo con un pariente prójimo que estaba con coronavirus o COVID positivo, bueno, pero de acá en adelante cambia el paradigma cuando se, en el mes del 29 y 20 de marzo se decide parar el país por decirlo de alguna manera, cambia el paradigma y lo que empieza a surgir es que el trabajo es la excepción y no el aislamiento es la excepción. De ahí en adelante viene la resolución 297, el decreto 297 del 2020, es un decreto de insidurgencia que decide el aislamiento general con permanencia en el domicilio y prohibición de circular. Ustedes ya saben todos los problemas que hubo con permiso sí, permiso no, el permiso de capital, primero el permiso de la empresa como decía el 297, después no me gustó, vino el permiso de capital, después del permiso de capital vino uno que yo necesitaba, el trabajador necesitaba aportar a lo mejor el de la nación que había que ir a un portal de trámites a distancia que siempre estaba colgado, bueno, fue, ahora más o menos se está ordenando, hay incluso algunas actividades que están autorizadas a circular y a trabajar durante la pandemia y que están exceptuadas del nuevo permiso que se tiene que tramitar en la página trámites a distancia, pero ustedes fíjense que en esa página en instructivo ya hay una serie de exceptuados que no requieren el permiso, de las categorías del propio decreto 297 hay algunos incisos que ya no requieren el permiso, con lo cual, bueno, tenganlo presente y entonces ahí tendrían que recurrir a una constancia de la empresa, una constancia familiar a cargo aparte de un familiar, médico, enfermera o lo que fuera. Se suspendió en ese momento también todo, fue cuando se suspendió todo el evento público, se cerraron los restaurantes y todo, bueno, fue un gran problema para todo el esquema de país. También vuelve a reiterar la percepción íntegra de los ingresos habituales de acuerdo a la reglamentación, esa reglamentación que pongo acá, la de la 219 del 2020, que establecía, quiero confundirlos poco, pero establecía pagos no remunerativos para los aislados sin teletrabajo y acá establece la cederoga para resolución por la 279 la que figura abajo y le exige pagos remunerativos y le quita todos los descuentos de aportes patronales de la seguridad social que habían establecido en la resolución anterior. Yo no sé si ellos consideraron que esto es una equivocación o se dieron cuenta que el presupuesto no le daba, pero la verdad que es una gran injusticia. El trabajador no trabaja y uno tiene que ir pagando las cargas sociales. En fin. Seguimos con el 297, tuvo un impacto importante en las relaciones laborales, los trabajadores aislados con teletrabajo siguen con posibilidad de trabajarlo, hay que regular el teletrabajo, algo regula este retiqueto respecto a remuneración y los aportes que exige también que sea un aporte pleno. Se le exige higiene y seguridad de acuerdo a una reglamentación, se propicia que haya distancia sanitaria, que los comedores no sean compartidos por todos los trabajadores, que haya distintos horarios, que se eviten horas picos para el transporte público, en fin. Estos son simplemente ejemplos, pero muchas cosas de estos se fueron dando y en caso de consultas particulares se puede profundizar, pero para esto general me parece que no vale la pena. Después, el decreto sí exime una serie de actividades que son estas, inciso 1, 2, 6, 10, bueno, acá están listadas las más importantes. Posteriormente, se amplió y, por ejemplo, anoche se terminó ampliando nuevamente que permitió a los corralones de materiales, a empresas de mantenimiento de urgencia y una serie de cosas que siguieron ampliándose. Todo lo que nos parece que va a ir hacia la ampliación de las actividades permitidas en tanto en cuanto el acatamiento al aislamiento sea real. Los que trabajan... Un dato, un dato serio. Hoy me decía alguien, el presidente de una compañía de un corralón grande, digamos, bueno, el número 1 de Barujel me decía permiten los materiales pero no permiten a los albañiles trabajar, con lo cual está haciendo también un dilema, ¿no? Es cierto y eso pasa en muchas actividades porque, por ejemplo, hay actividades que permitían la producción de determinada cosa pero no permitían el que le tenía que propiciar los insumos. O sea, acá en la construcción está al revés. Tenés el insumo o no tenés la mano de obra. Y en el otro tenés quién hace el producto y no tenés el insumo. Han sido resoluciones y cosas que se han hecho a tambor batiente y con una velocidad... La cantidad... Si ustedes repasan el boletín oficial, la cantidad de resoluciones... Ustedes fíjense, por ejemplo, esto. Estamos al mes de abril, yo creo que en marzo estábamos en la resolución 120, 130, en este caso es del Ministerio de Trabajo, y ahora estamos en la 279, yo debo decir la 290, con muchísimas cuestiones a legislar. Y en muchos casos, lamentablemente, hay departamentos y reparticiones que se contradicen, incluso con los permisos de transporte y demás. Pero bueno, y con el caos policial también generando alguna cuestión. Yo en el día de hoy tengo una persona que viene con un camión, un transportista que viene con un camión desde Ushuaia y lo quieren dejar retenido en aislamiento porque cruzó Chile para entrar a la Argentina. Ahora, que me digan cómo hace con un camión de 30 toneladas para cruzar el canal que separa la isla del continente y llegar a la Argentina por Argentina, no se puede. Pero bueno, hay que explicar solo los señores policías y a veces cuesta. Sigo con el tema de los trabajadores que son, están obligados a trabajar todos los que están destinados a prestaciones esenciales. O sea, me he encontrado en muchas empresas con consultas que lo que dicen es que, bueno, que el trabajador no quiere venir. El tema es, si la tarea es esencial y la empresa está exceptuada del paro, del cierre de actividades o del cese de actividades, los trabajadores están obligados a trabajar y además están obligados a lo que no están obligados durante su relación laboral normal que es que conforme al artículo 203 exige realizar horas extras en caso de necesidad y permite cambios de horario y jornada para cubrir necesidades y demás. Hay una ventaja que los trabajadores nuevos que tomen las empresas exceptuadas por la sobredemanda que puedan tener alguna alimenticia farmacéutica o etc. Esos serán contratos eventuales por la pandemia lo que implica que empiezan el día que empiezan y terminan cuando cesa la pandemia lo cual morigera y limita las obligaciones indemnizatorias del eventual contratante de ese trabajador. Totalmente. Uno puede contratar a alguien por el apuro y después no se queda con la mochila atrás cuando termina la pandemia. Les pongo un ejemplo un supermercado necesita 150 repositores. Bueno, los contrata como trabajadores eventuales a todos con un contrato firmado y que haga conocer la característica del trabajo y la causa de la contratación y ahí quedará liberado de toda esta cuestión. Son contratos eventuales y los únicos que están eximidos de prestar tarea respecto en las instituciones o en las empresas que son esenciales es las embarazadas y las enfermedades en el listado. Los mayores de 60 años si son necesarios y no tienen ninguna de las enfermedades en el listado en el factor de riesgo pueden ser obligados a trabajar dentro del establecimiento. En caso de negarse pueden ser sancionados o hasta pueden ser intimados a suelo íntegro bajo percibimiento de abandono de trabajo. Esto es un poquito viejo es cuando salió la resolución 206 que era de la primera filmina que yo puse bueno estaba la licencia justificada para el cuidado de hijos cuando había uno podía ser uno de los trabajadores por hogar tenía que ser indispensable la facultad del control nos cedía este artículo nos cedía la facultad de control por parte del empleador si acá alguno siguiera teniendo algún tema de licencia justificada lo que yo aconsejo bueno primero hay que ver para que la licencia sea justificada los dos trabajadores padre y madre si conviven deberían hacer tareas esenciales porque hoy todos los otros no podrían trabajar entonces si una de las empresas tiene un trabajador con tareas esenciales que le pidió esta licencia en su momento antes de la licencia del decreto 297 y ahora dice que sigue cuidando al nene si el compañero o compañera no está en este momento con tareas esenciales esa licencia caería porque la podría cumplir la tarea el que no está convocado oficialmente a trabajar se puede pedir una nota para que se justifique el lugar de trabajo de la pareja que con datos y se puede consultar en algunos casos han llegado que eran los dos esenciales las empresas se pusieron de acuerdo y se los turnaban una semana en la semana bueno se han visto cosas de distinto tipo acá y si el trabajador conviviente con personas que sufran contacto estrecho si es trabajador esencial pasa a aislamiento ya sea cualquiera de los que sea conviviente y que haya estado con un que su pareja sea o que viva con él un COVID positivo automáticamente pasan a 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 yo digo, bueno, primero hay que ver si se infectó dentro del establecimiento. No nos olvidemos que esta es una enfermedad que tiene un letargo de 14 días para el contagio. Si yo la puedo tener adquirida hoy, está dentro de 14 días, no me entero. Yo no sé si estaba trabajando hace 14 días. Primero, va a ser un tema de difícil prueba. La segunda, por la mecánica de transmisión de esta enfermedad. No tendría diferencia con lo que es como gripe la transmisión de esta enfermedad, o podría ser una esquina o una cosa parecida. Con lo cual, podría estar dentro de la legislación de enfermedades inculpables, aunque muchos la quieren llevar a enfermedades profesionales o accidentes de trabajo. Hay que estar atentos. Yo creo que las ART algún grado de cobertura van a dar cuando se pruebe adecuadamente que se lo contrajo en el trabajo. Y yo les puedo dar el ejemplo de contracción de COVID en el trabajo de un médico o una enfermera que esté en la primera línea de fuego. Ahora, un trabajador que trabaja en una metalúrgica o mil personas trabajando y que se contagiaron dos de los mil, es difícil que justamente se le haya adquirido dentro de la metalúrgica. Por eso es una cuestión de prueba, cuestión de ver cada caso concreto y cuestión de analizarlo muy bien con todo su equipo legal o de recursos humanos para poder tener el tema cubierto. Si puede darse el caso de que el trabajador no quiera trabajar, puede darse el caso de que dejen parada una línea de producción, a lo mejor de producción de medicamentos, porque no hay maquinistas que operen las máquinas y demás. En esos casos se puede denunciar al Ministerio de Trabajo. Se han decretado conciliaciones obligatorias para este tipo de cuestiones y sigue vigente un poder de dirección amplio por parte del empleador que puede aplicar sanciones, incluso, como dije antes, acusar el abandono del trabajo si el trabajador no se reintegra. Un caso común que lo vivimos en una de las charlas del otro día es el de un camionero de una empresa de transporte. Digamos, tiene un trabajo esencial y su mujer le llamó al dueño para decirle no va a salir. Si no sale, primero no se le paga el día. Segundo, el dueño dice si lo despide, si lo sanciona, con una sanción disciplinaria, con una suspensión, o si lo deja así, lo intima al reintegro, y si a las 48 horas no se reintegra, le notifica la desvinculación de la empresa sin pago de indemnización. Ese sería el ramillete de herramientas que tendría el propietario del camionero. Perfecto. Hay que citar siempre la normativa de excepción del 207 y el 279 para poder obligar al trabajador a trabajar porque es lo que dice particularmente la norma. Bueno, ¿cambiamos la historia? Mucho de todo lo que dije, yo les conté solo lo que estaba vigente, pero todas las normas que yo fui repasando tenían innumerable y profusa cantidad de artículos que esos tenían distintas ventajas. Daba 95% de reducción en las cargas sociales por determinados trabajadores, me permitían pagar sumas solamente el no remunerativo y sumas netas para los que estaban aislados y sin teletrabajo. Y bueno, todo ese tipo de ventajas que duraron 10, 12 días, por ahora del Espíritu Santo, volaron, se acabaron. Y así fue que hace dos días nos encontramos con el decreto 329 que nos prohibió, o sea, una herramienta que tenían los empresarios y se estaba pensando utilizar a partir de abril. Y digo, ¿por qué a partir de abril? Porque ustedes recuerdan que yo, una de las filminas, lo que dije es que preveía que el trabajador quedaba aislada con ingresos totales, con el derecho a percibir ingresos totales. Eso implicaba que no se lo podía suspender o indirectamente, porque indirecta significaba eso. Bueno, para evitar todo ese esquema de despidos importantes utilizando la causal de fuerza mayor, porque esto indudablemente es una causa de fuerza mayor, la pandemia es un hecho imprevisto que no pudo evitarse o que previsto no se pudo subsanar. Pero nos sacaron por esta ley, por este decreto en sede de urgencia, el 329, nos sacaron los despidos sin causa y las suspensiones por falta de trabajo y fue un duro golpe para la posibilidad de las empresas. Entiendo la situación de los eventuales despedidos, entiendo que hay que proteger al trabajador y al salario, pero hay muchas empresas que no están pudiendo pagar ni el 20, 30% de los salarios, porque toda la facturación de marzo prácticamente no se pudo cobrar. Toda la facturación y la producción de marzo. Este decreto no contempla el periodo de prueba, o sea, se podría notificar que no se efectiviza un periodo de prueba y que se mantiene la relación laboral. Y si permite las suspensiones por el artículo 223 bis, que es un artículo que permite hacer suspensiones pactadas con el personal para pagarle una suma no remunerativa X, es lo que generalmente hacen las automotrices, cuando dicen que cierran y suspenden al personal, le dicen al personal que lo suspenden, pero le pagan el 70% del salario como no remunerativo. Y ese salario a la empresa le genera un beneficio importante por el ser no remunerativo, no paga nada de cargas sociales, y prácticamente ese 70% le termina costando el 50% de lo que es la masa salarial más cargas sociales total. Esta es la única herramienta que queda vigente, si a alguno de los que está escuchando esto le interesa profundizar sobre esto, después estoy a disposición, ya sea con las preguntas o más tarde no tengo problema. Bueno, nueva historia, nuevo proyecto 332, beneficio para los empleadores, beneficio que a veces son en algún caso un poquito condicionados. Permite, por ejemplo, aplicar uno o varios beneficios, entre ellos se puede permitir la postergación del pago de las cargas sociales o la reducción del 95% de los aportes patronales de marzo o abril. Todavía esto no salió reglamentado, no conocemos cuál va a ser el alcance real y definitivo, presumo que lo va a sacar, va a salir reglamentado antes de que sean obligatorias las cargas sociales, porque si no, no se va a poder ejercer este tipo de beneficio. Hay un complemento de remuneración a los trabajadores a cargo del Estado, que se lo da a todos los trabajadores de las empresas que no sean esenciales. O sea, el gobierno le ofrece a todos los trabajadores de las empresas de hasta 25 empleados el 100% de un salario mínimo vital y móvil que hoy está aproximadamente en 16.000 pesos. De 26 a 60 le ofrece el 75 y de 61 a 100 le ofrece el 50%. Un segundo, porque hay una pregunta que tiene que ver, de Marcelo. ¿El complemento contempla del 20 al 31 de marzo? No tiene límite el complemento, lo tienen que reglamentar, pero se presume que, o a lo mejor lo dan en abril para adelante, o a lo mejor en abril dicen que lo otorgan para marzo. Esto no está reglamentado. Ahora, ese complemento, eso que paga ese complemento el gobierno, por decirlo de alguna manera, se va a tomar en la liquidación de remuneraciones del trabajador como un pago a cuenta. Y ese pago a cuenta se descuenta como que lo hubiera pagado la empresa con anterioridad y se libera la caja de la empresa hasta ese monto. Y después, la última, otra ventaja es el repro. Este repro es un subsidio que se llama de recuperación productiva. Se ha usado mucho desde el año 2001 o 2002 que fue establecido y prevé un beneficio de 6.000 a 10.000 pesos por mes exclusivamente para empresas de más de 100 trabajadores y tienen que ser empresas que cumplan para todos estos beneficios, ya sea las de más de 100 o las de menos de 100, tienen que cumplir algunos de los requisitos. Tienen que estar afectadas por crisis según ubicación geográfica o sectorial. Yo pienso que este requisito lo están pensando por alguna ciudad, provincia o algo que se vea azotada muy fuertemente por el COVID para habilitar genéricamente a las empresas. Tienen que tener una cantidad relevante de aislados o infectados de COVID dentro de su dotación que le impidan cumplir adecuadamente su trabajo o una sustancial pérdida de la facturación a partir del 20 de marzo del 2020. Con cualquiera de estos, uno o cualquiera de estos requisitos habilita a las empresas a calificar para estas ventajas de subsidios y beneficios. Como veníamos diciendo, acá lo tengo un poco más detallado para que se vea claro, lo dije muy rapidito. La postergación o reducción del 25 de aportes patronales para marzo y abril, ojo, tengan en cuenta, marzo y abril. Si esto sigue muy mal, se pondrá para otro mes, pero hasta ahí llega el aporte del gobierno. Y no tiene límite de cantidad de trabajadores. Las empresas con más de 60 trabajadores para obtener estos beneficios deben sustanciar el procedimiento preventivo de crisis. Y la verdad es que ese procedimiento preventivo de crisis es bastante, al menos era, ahora vamos a ver si es en un procedimiento exprés, era bastante complicado y pedían demasiada documentación para poder obtenerlo. Hasta en algún caso pedían la conformidad sindical. Hoy los sindicatos, por experiencia propia, considero que están más laxos y más permisivos para poder dar estas concesiones, porque lo que les interesa es tratar de mantener la mayor cantidad de puestos de trabajo. El REPRO, como ya he dicho, también es una asignación de 6 a 10 mil pesos, pero solo para el, en ambos casos es siempre para el personal que está dentro del convenio colectivo de trabajo. Para los gerentes, jefes, encargados, directores, subdirectores, están excluidos. Se tramita ante el Ministerio de Trabajo y todos estos beneficios son para las empresas que no estuvieron dentro de las empresas que no estuvieron exceptuadas o que no fueron esenciales para poder producir, sino que son para las que estuvieron afectadas realmente por la crisis de producción que impuso el aislamiento. Los trabajadores, las empresas de menos de 100 trabajadores, le permite a los trabajadores percibir hasta el 100% del mínimo vital y móvil, como en escala, hay que hacer un trámite en el ANSES y demás. Yo después voy a explicar el 223B si hay algún interés concreto para decir, para desplazarme sobre estas suspensiones remuneradas, por decirlo de alguna manera, pero si yo tuviera un subsidio de estos de los que mencioné anteriormente, del 100, 75 o 25 o 50% y obtuviera la conformidad sindical o de los trabajadores para ir a una suspensión remunerada, el monto ese se reduce en un 25%, pero puede ser a cuenta del pago de lo que se termine pactando o acordando para el artículo 223B. Estoy llegando al final, tranquilo muchachos, traté de hacerlo muy rápido. No, no, está perfecto, está claro. Este es un pequeño esquemita, si estoy exceptuado, trabajo con dotaciones mínimas, o sea que puedo, puedo hacer solo la producción exceptuada por ahora hasta el 12 de abril, si se prorroga veremos, pago remuneraciones normales, obtengo nuevos ingresos, porque evidentemente puedo ingresar personal que lo necesite, pero el alta se lo doy como eventual y por contrato, lo cual después no me pesa a la salida, y puedo trabajar horas extras libremente y con obligación por parte de los empleados de hacerla con los recargos habituales. Estoy excluido de los beneficios que dije recién en el decreto 3.3.2. Si no estoy exceptuado, solo puedo hacer teletrabajo y ahí puedo pagar liquidación normal y los que no tengan posibilidad de teletrabajo están dispensados de trabajar, tienen una liquidación remunerativa, antes era no remunerativa, pero la resolución 2.79 nos la volteó, y una liquidación remunerativa sobre todos los ingresos normales. No cobra adicionales variables y las comisiones o son por el promedio o no serán, depende de la actividad que hagan y la habitualidad que tengan el cobro de comisiones. Y sí, para todas las empresas aplica el decreto 3.32 del 2020. Mientras tanto, que vamos a sacar una, así no, por una consulta particular cuando yo hablo del supermercadismo de los 150 trabajadores, nos pusimos a trabajar porque un empresario me dio una idea y trabajamos para hacerle una estructura legal a lo que denominamos nosotros, no es una definición legal, sino que es un título tipo marketing, seguramente Claudia me va a conseguir una mejor, alternancia laboral. ¿Qué significa alternancia laboral? Tengo una empresa, un supermercado que necesita 150 trabajadores, a la vuelta tengo una textil que tiene 200 trabajadores parados y en la casa. La textil está pagando el sueldo y está desesperada, el supermercado no consigue gente. ¿Qué hacer? Bueno. Tengo una solución margetinera. Bueno, ¿cuál? Que leen de empleados. ¿Cómo? Que leen de empleados. Bueno, está bien, está buena esa. Pero, entonces, ¿cuál sería el escenario? Se le habla con los trabajadores, se le explica, la empresa A es la textil que está parada y la empresa B es el supermercado, para entendernos en el ejemplo. El dueño de la empresa habla con sus trabajadores, le dice, muchacho, estoy desesperado, no le voy a poder pagar el sueldo, esto es un caos, a mí no me dejan inaugurar hasta el fin de abril, casi seguro, ahí empiezo a trabajar, entrego en mayo, ustedes saben los textiles, 90, 120, 180, esto es un caos. Tengo una oportunidad, si ustedes me piden una licencia a mí sin goce de sueldo, yo se la concedo y se las documento para que ustedes no tengan miedo, se las doy firmada la licencia, acá la vuelta del supermercado los entrevista y los toma con un contrato eventual, con lo cual el supermercado no tiene que pagar la desvinculación y el día que se acaba la pandemia, ustedes se van al supermercado, vuelven a casa, se acaban y dicen sin goce de sueldo, siguen trabajando, ustedes cobraban el sueldo, igual que si hubiera estado acá y a mí me permitieron mantener la empresa viva porque de otra manera lo hubiéramos perdido y no le hubieran cobrado ninguno. Alternancia laboral, Cleding de empleados. Sí, la rotación, está bueno la rotación, está muy bueno eso. ¿Hubo algún caso ya? ¿Cómo? ¿Hubo algún caso? Algunos empresarios no están conversando sobre eso, en concreto no me pidieron la instrumentación, no me consta si alguno no lo hizo porque yo estas charlas, Claudio, ya me la deben haber escuchado como 5.000 empresarios, 4.000, no sé, voy a hacer repitiéndola, no porque en cada una digo cosas distintas pero lo cierto es que me pidieron de Vistash, me pidieron, Andrés me pidieron de un AGE, estuvimos muy activos en los foros tratando de dar una mano al sector empresario como nosotros creemos que corresponde. Pero muy interesante esa salida, la verdad que está buena. Sí, la otra que queda es que... Si me permite, Claudio, un pequeño aporte, ayer justo estuve hablando con el director de sistemas de Coto quien nos contaba que para los repartos están contratando algunas combis escolares que están sin trabajo en este momento y están viendo de alternar con eso para darles trabajo y tener la alternativa de cubrir la demanda. Lo bueno, si tenemos posibilidad de echarlo de nuevo, es buscar en las empresas de proximidad que tengan los que estén parados y tratar de hacer un esquema de alternancia laboral porque el reparto, las combis escolares están paradas si es una microempresa, digamos generalmente del titular de las combis que tiene un par de combis y se maneja con algún empleado. Pero hay empresas grandes que tienen inmensa mano de obra disponible y tanto para entrega de domicilio como para reposición los supermercados están fusilados, no les alcanza. Muy bueno. Bueno, otras cosas en el mientras tanto en estos días lo que yo estaba hablando con el 223bis. El 223bis es un artículo que autoriza a suspender a los trabajadores y tanto en cuanto a la empresa le provea una chance laboral, le provee una chance laboral, podrían con una remuneración, por ejemplo, voy a hacerles el ejemplo, un trabajador cobra 100 pesos por mes bruto a la empresa le doy 140. Si yo le ofrezco al trabajador cobrar 70 y el trabajador cobra 83 por las retenciones, yo al trabajador le ofrezco cobrar 70 y esos 70 es poquito lo que se le baja al trabajador, pero la empresa paga solo 70 y con esos 70 limpia 140 de gasto que es toda la parte previsional. Esto requiere presentación en el Ministerio de Trabajo con conformidad de los trabajadores y eventualmente su entidad gremial que están permisivos para hacerlo y la homologación del Ministerio y con eso en vez de 140 podrían bajar su masa salarial para los que están totalmente parados al 50%. Otro tema importante es el monitoreo de legislación previsional, fiscal y laboral le agregaría porque esto está cambiando todos los días, agregan cosas, sacan cosas y demás. Un esquema que podría hacerse a futuro pero requiere conformidad del trabajador es un adelantar vacaciones si no se dieron las de 2019 agregar dar las del 2019 y si se dieron las del 2019 ver para el segundo semestre vacaciones del 2020 y otra posibilidad sería la reducción de jornada que la reducción de jornada puede ir de la mano del 223 bis con suspensión de horas o una reducción de jornada directamente con suspensión de trabajo y que le reduce el salario que es tal vez un poco más difícil. ¿Se asuó? Sí. Acá pregunta Romina en este caso en el caso de la suspensión por el artículo 223 no hay que aportar sobre obra social porque tenía entendido que se paga no remunerativo pero hay que retener obra social y hacer la contribución de obra social también. Le contesto habitualmente o sea el ministerio tiene facultad de homologar no remunerativo total obviamente los muchachos del sindicato cuando van a prestar la conformidad o cuando se abstienen porque sirve tanto que presten conformidad como que se abstengan dicen bueno no pero yo no puedo financiar la obra social punto que me hagan el aporte y se termina negociando pero el aporte de obra social es sustancialmente inferior y en vez de en vez de dar una cuenta 70 versus 140 capaz que da una cuenta 80 versus 140 no sé o algo parecido pero sí es correcto pero eso generalmente es producto de la negociación para obtener la conformidad en el momento que se está cerrando el acuerdo acá pregunto a María Luisa cuando se acabe la pandemia si trabajan desde su casa ¿hay que proveer los elementos de escritorio silla ergonómica y todo? se habilitó el trabajo excepcional yo considero que ustedes al que el teletrabajo les funcionó por decirlo de alguna manera porque si algo se puede aprender de esto a veces puede llegar a funcionar que esto funcione y que sea utilizable para la empresa o para reducir la estructura o que realmente hubo trabajadores responsables que funcionaron si el trabajo funcionó me parece que va a seguir el trabajador lo podría exigir pero me parece que va a seguir la rueda pero la legalidad estaríamos todos durante la excepcionalidad igual bueno es una silla es un el equipo de computación que a lo mejor muchos están trabajando con la notebook de la empresa no es armarle una habitación con baño privado en la casa digamos para que trabaje o sea que es mejor Sergio algunas preguntas mías cortitas para notar menos resistencia en este momento que en los tiempos normales con los representantes los responsables ilegales de las compañías están más abiertos se sienten menos digamos no es la palabra alquilados se sienten menos amenazados ahí está por los estudios externos que están ayudando a las compañías ¿hablas de los estudios externos de la empresa o los estudios de los trabajadores? vos como asesor de una compañía tenés tu contrapartigo digamos vos hablás con el director de recursos humanos o con el director de legales de una empresa correcto en muchos casos algunos son reticentes porque sienten una amenaza de que el estudio que se empiece a tercerizar que la compañía empiece a tercerizar cosas ¿esto se allanó como la como quiere el gobierno con el coronavirus digamos que se allane la pandemia digamos está más relajado ¿te consultan más? ¿se entiende la pregunta? sí entiendo y te voy a dar un panorama incluso si puedo un poquito más ampliado hay una apertura porque esto fue un cambio de paradigma nosotros estamos acostumbrados a luchar empleado empresa empresa sindicato sindicato empresa y demás esto fue un cambio de paradigma la mayoría de las empresas lo que están haciendo es generar nuevos mucanismos de diálogo están mucho más abiertos pero además están mucho más abiertos los sindicatos porque cuando el sindicato viene a pedir el sueldo lo primero que se le dice y lo primero que le he dicho yo con los que me ha tocado lidiar representando una empresa le digo escuchame este es un bote tiene cuatro agujeros y tenemos que poner nosotros todo la mano uno en cada uno para taparlo porque esto no depende de la voluntad del empresario y no depende de la voluntad del sindicato bajemos los decibeles laburamos juntos y cambiemos el paradigma acá cambió el paradigma la pandemia es el enemigo de todo estamos en guerra y la tenemos que vencer y te aseguro que van entendiendo los sindicatos racionales los sindicatos que están extremadamente volcados a la izquierda es bastante difícil hacerles entender esto tengo un caso de uno que se niega a hacer productos periodísticos pese a que están aprobados por el decreto porque dicen que HBOZ y porque están en una puja política dentro del sindicato queriendo desbancar a las autoridades actuales del sindicato que permiten hacer esas cosas claro en un medio de comunicación exactamente perfecto acá pregunta Marcelo el complemento que pagaría el gobierno explícame que es el salario mínimo y tal móvil claro ahí está va a ser directamente empleado o a través del empleador no va a ir derecho lo que paga el gobierno va a ir derecho lo que espera que estoy acomodando una cosita no quiero volver a la imagen ya está presentado quiero salir sí esperame un segundito salió impecable impecable acá estoy acá estoy ahora sí ahora me ven creo yo los veo por lo menos unimos cara con cosas los paga directamente a la a la cuenta sueldo del trabajador y la empresa toma eso como un pago cuenta y paga la diferencia bárbaro hoy ves que el ministerio de trabajo está ágil o está sobrepasado el ministerio de trabajo está cerrado y se están haciendo presentaciones electrónicas que es la única posibilidad que tenemos yo presumo que cuando se relaje un poquito el el cerco del aislamiento esto puede empezar a funcionar un poco más ágil no obstante eso han decretado incluso conciliaciones obligatorias cuando había por ejemplo con los papeleros que querían establecer un bloqueo a la producción de papel y demás el viernes de esta semana no de la pasada ya actuaron eficientemente y están funcionando para tramitar pregunta Romina para tramitar este complemento puede hacerlo cualquier empresa o tiene que estar en procedimiento de crisis el complemento del aporte bueno depende cuál sea la escala si es una empresa de más de 100 trabajadores no le puede tramitar si es una empresa que ha estado produciendo elementos esenciales no lo puede tramitar y lo pueden tramitar las empresas hasta 100 trabajadores con el escalonamiento que yo dije ahí en su momento ya casi nos vamos porque estamos terminando pero me gustaría que me cuentes cómo ves desde el lado de la comunicación la relación sindicatos gobierno y empresarios comunicación por el diálogo te referís el diálogo interno entre ellos y después cómo lo comunican hacia afuera porque en realidad ya vimos demasiados infectólogos en la tele pero no estamos viendo tantos sindicalistas hablando empresarios hablando sobre el tema del empleo sí se están manejando puertas adentro en mi concepto hay diálogo muy razonable en algunas actividades y lo que hay hay una preocupación compartida muy importante porque es la primera vez que los sindicalistas coinciden en que no van a poder pagar los sueldos y que están en una encerrona de la cual hay que valorar cómo salir nadie se preocupó por marzo porque ya veían que venían estos créditos medio blandos y con las que las empresas están haciendo cargo de los salarios de marzo porque no nos olvidemos que estos créditos que salieron ahora el 24% tenían obligación de pagar a la masa salarial o sea eran los créditos para masa salarial en abril no sé qué va a pasar si esto lo prorrogan del 12 de abril o sea ya conquisté el 12 de abril para las empresas es grave porque la empresa tiene que arrancar produciendo depende de cada una tomará determinado tiempo para producir y después de eso tiene que agarrar como se llama tiene que agarrar la cadena de pagos y la entrega y demás bueno ya casi nos vamos pero me gustaría cortito que nos cuente cómo los agarró parados a ustedes dentro del estudio tuviste que tomar más gente tuviste que duplicar las horas no lo que nosotros nosotros la veníamos venir nos hicimos veníamos instalados en domicilio de todos los abogados y secretarias y la administración el teletrabajo seguimos produciendo estamos trabajando te diría más activos nosotros estamos muy activos en redes y en comunicación tuvimos que ponernos a estudiar cambiaron las cosas muy rápido las revaluaciones las implementaciones nos dio mucho trabajo toda la la maraña y el el problema de de funcionamiento de los permisos y de qué empresas estaban habilitadas y demás pero en en principios generales la dotación siguió siendo la misma tal vez con algún compromiso de más tiempo y todo con teletrabajo con grupos de whatsapp de trabajo internos del estudio y grupos de whatsapp con determinados clientes y su estructura gerencial perfecto mil gracias acá están agradeciendo todos en el chat mil gracias Sergio la verdad muy claro muy pero muy claro para mí también con una buena experiencia aprender cómo era con el powerpoint después ahí te vamos a pedir para aquellos que lo requieran cuando mandamos un mail con el mail los que han estado que me manden un mail y le mandamos tu presentación con la aclaración de que no se reenvía digamos de que se calla de que sea para consumo interno y bueno y gracias Sergio la verdad impresionante aparte bien al punto muy puntual todo Cecilia me pregunta que mail al mío directamente me escriben a mi mail claudio arroba estejanovis punto com y después ahí van a tener el de Sergio en la propia presentación o cualquiera me quiere pedir el mail de Sergio o el whatsapp yo se los cruzo después por cualquier pregunta en particular ¿te parece? me parece perfecto está a disposición mail o celular y yo te mando a vos la presentación para que vos la distribuyes Claudio buenísimo muchísimas gracias otra vez gracias a la gente de Red Hat a la gente de Logitech a la gente de Google y a Expertism porque nos ayudaron a hacer esta charla muy buen fin de semana y a relajar un poquitito gracias hasta luego a todos a todos gracias Gracias por ver el video.